¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En realidad se lanzó en diciembre del año pasado, pero nos agarró justo la pandemia antes de presentarlo en vivo. Así que, bueno, ahora lo estuvimos presentando por todas las plataformas digitales, de todas las formas posibles que pudimos, por streaming. Y bueno, así que es un disco que ya tiene algunos meses. Y bueno, estamos haciendo la presentación así, de esta manera. Seguimos estos meses presentando. Vamos a ver si hacemos un streaming con toda la banda antes del fin de año. Y estamos contentos. Bueno, ¿viven diferente el proceso creativo a la hora de ir a grabar? ¿O el vivo? ¿Cómo es esa sensación? Ya van con todo maqueteado. ¿Cómo es eso? Mirá, con Lara y Juan estamos, este disco en particular, lo hicimos en estudios Lara y Juan, en nuestros estudios. El productor es Juan Bautista Genie, Juan. Y entonces, bueno, un poco que el proceso creativo y la maqueta se fue dando en una misma instancia y esas maquetas fueron como mutando y transformándose en lo que fue finalmente el disco Nurague. Con Fotones nos pasó otra cosa, que eran canciones que nosotros traíamos antes, eran composiciones de Juan o mías que traíamos. Y como lo grabamos en los estudios de Melopea, de Lito Nevia, ya teníamos todas una serie de maquetas, una preproducción y llevamos todo al estudio. Entonces, la cosa fue distinta. De maqueta pasó a ser lo que después sería el máster final. Pero este disco Nurague fue eso un poco. Y también tuvimos que decir, bueno, damos un corte a la maqueta. ¿Cuándo es el proceso final? ¿Cuándo deja de ser maqueta? Un poco pasa eso también. Ambos discos con diseño de etapa del genio Mosqueira. ¿Quedaron canciones afuera? ¿Quedaron ideas por contar? Me imagino que namos discos. Sí, sí. La verdad que la selección de temas es difícil. Somos, la verdad, los dos, Juan y yo, componemos mucho. Somos a través de los viajes, a veces cuando estamos viajando, y qué sé yo, surgen un montón de composiciones. El arte de etapa es de Marcelo Mosqueira, que le mandamos un saludo enorme, que lo queremos muchísimo, que somos fanáticos de su obra. Artista chivilcoyano de lujo. Y bueno, también nosotros apostamos al disco físico, tanto en Fotones como en Nurague, porque creemos que el disco es una obra de arte en sí misma. Y bueno, fue un trabajo en conjunto con Marcelo. Él escuchó los temas, fuimos buscando lo que... También hay una conexión entre un disco y otro. Fue un lindo trabajo, un lindo trabajo. Bien, con esa gira tan linda que tuvieron, me imagino, queda todavía mucho por recorrer. ¿Cómo sigue el área de Juan en este contexto? Y bueno, luego cuando vuelva a toda la normalidad, ¿no? Sí, sí. Vos sabés que somos una banda muy viajera. Que bueno, este año fue diferente para todo el mundo, yo creo. Un año difícil, un año de mucha reflexión, de parate. Había muchos viajes programados, un viaje a Cuba. Estábamos pensando en hacer unas grabaciones allá. Pero bueno, ahora estamos terminando de presentar Nurague. Y lo que se viene es un tercer disco en homenaje a un músico brasilero, Raúl Seixas. Estamos haciendo todas las gestiones y qué sé yo, con gente de Brasil. Conocimos, Silvio Pasos, un amigazo, que es el presidente del Club de Fans de Raúl. Y esto es un laburo enorme que se viene, pero primero queremos tratar de presentar Nurague. Y después ya abocarnos a eso, que va a ser un relaburo, porque vamos a hacer las traducciones al español de varias canciones. La obra de Raúl es enorme, es una gran obra. Entonces hay que hacer toda una selección de temas, ¿viste? Es todo un laburo que va a llevar su tiempo. Silvio, ¿este contexto crees en cuanto a la mayoría de los músicos como para bajar un cambio y aprovechar a componer? ¿Fue un parate necesario? ¿O al menos para ustedes? Mirá, yo creo que fue muy productivo en cuanto a la creación, en cuanto a lo creativo. A nosotros en particular nos agarró en el lugar adecuado, porque nos agarró en el estudio. Entonces, bueno, y si bien la cuarentena fue larga, al principio estábamos un poco mambiados y trabados en eso. De hecho, estuvimos haciendo otras actividades. Creamos los artistas solidarios de pie para hacer una ayuda a comedores y un par de cosas. Pero después sí, después sí. Y yo creo que a todos los músicos le pasó también. El que lo encontró... Porque todos se fueron equipando y armaron hace su estudio y la vieron ahí, digamos. Sí, sí, sí. Y creo que la situación también dio para eso, para conectar con la creatividad. Lo que nos pasó mucho a nosotros también, que por esto de usar herramientas internet y cosas que por ahí teníamos a mano antes, pero que no las usábamos y que ahora las empezamos a usar. Nos pasó que se nos dieron muchos puentes con músicos de otros países. Los acercó mucho a otras provincias, que por ahí fue como un viaje virtual. Estuvimos tocando para Tucumán, estuvimos haciendo música con músicos mexicanos, con músicos chilenos. Y entonces creo que esa fue la parte positiva de la cuarentena. Tuvo muchos puntos que fueron copados como músicos. Bueno, Lara, muy bien. Gracias por los temas. Gracias por ese pedido especial a lo último. Ah, sí, sí, sí. Me guardo el tema para mí. Muchas gracias. Gracias. Me alegro que te guste, Larry Juan, que nos hayas pedido el tema. Y gracias a ustedes, a todos, a todo el equipo. Muchas gracias a Juan, muchas gracias a Mosquito. ¿Estamos? Muchas gracias a vos y gracias por la invitación. Les vuelvo a decir que siempre para mí es un placer hacer cosas acá en Chibulcoy, que es mi ciudad. Ron y Malecón. Caen, caen, caen sobre el agua del Sanjón. Todas mis ideas están contra el paredón. ¿Será que es así? ¿Será que es así? Rompen, rompen, rompen pedazos tu ilusión. Todas las ideas de las da el televisor. Y pensás que es así. Vos pensás que es así. Yo conozco un barrio donde hay Ron y Malecón. Y puedo ir pateando sin sentir ningún temor. Y yo sé que es así. Yo sé que es así, que es así Caer Romper todas las ideas que te da el televisor Por única vez empezar a creer En lo que vos ves y no en lo que te dicen Yo conozco un barrio, un malecón Yo puedo sentir Yo quiero descansar en tu trance de paz Yo no vejo nuvens, no pienso evitar que você pegue a minha alma E a leve até o mar Ninguém achava que isto poderia durar Dois tão livres, doidos com o ego animal São coisas do coração Posso voar até o lado do mundo Onde eu sou, sou tua voz Pasou o tempo, agora não precisamos mudar Você sempre riu quando sai algo ruim E esse nosso mundo que se esqueci Do amor Só quero ver em tus olhos de luz Toda a esperança do bem vencedor Todos os dias há uma leção Para aprender Eu posso voar até o lado do mundo Onde eu só escuto teu voz E posso tentar Olvidar Olvidar Me meus medos Se escuto Tu voz Con humanidade Queria dedicarte Unos acordes de rock Se foi transformando En una balada de amor Y creo que me tiro La máscara Solo para cantar Esta canción Es una excepción Ya no te pido Si pienso en vos Sé que fue una injusticia Fue tan corto El camino Que no me despedí No quiero saber Que es lo que hiciste mal Porque yo siempre supe Quién era esa calle ayer Y ahora queda un dolor Un espacio Un espacio vacío Que se va con el sol Y no hay más nada Si algo queda en vos Solo te pido Solo te pido Solo te pido Que te quede Si es algo tan diferente No entiendo No entiendo No entiendo a la gente Que habla por hablar Que opina sin amar No voy a mirar Como el viento Como el viento Todo se lleva Lo que quedaba En este lugar Y si pienso en vos Sé que fue una injusticia Fue tan corto El camino Me lo quiero guardar Si algo vibra en vos Solo te pido Solo te pido Que te quede Que te quede La noche La noche está por empezar Ahora sí, ahora sí vos no vas a reaccionar Con suerte lo vas a regar No te preocupes, no te levantes Que cuando salga el sol todo pasará Aunque no lo soportes más Solo hay que imaginar Que todo está tan acá Y si pudieras ver Las luces que yo puedo imaginar Solo habría que pensar En cuánto tiempo van a llegar Y si pudieras volar Con todo lo que yo te puedo dar La noche está por empezar Ahora sí, ahora sí vos no vas a reaccionar Tal vez prefieras olvidar No te preocupes, no te levantes Que cuando salga el sol todo pasará Aunque no lo soportes más Solo hay que imaginar Solo hay que imaginar Que todo está tan acá Y si pudieras volar Con todo lo que yo te puedo dar Y si pudieras ver Y si pudieras ver Las luces que yo puedo imaginar Solo habría que imaginar Solo habría que pensar En cuánto tiempo van a llegar Y si pudieras volar Panqueque Panqueque Conseguir un trabajo Conseguir un trabajo Empezó a estudiar Derecho Pensaba que sería fácil Poder cambiar el mundo Con deseo y con coraje Veía la injusticia Y sentía Las penas Las penas Las penas del mundo La calle, calle de tierra Y los chicos mil vagabundos Trabajo más de mil horas Maltratado Y todo, 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 todo Todo tan profundo El tiempo fue pasando Y las ideas van mutando La carrera se hizo eterna Y un trabajo clase media Lo absorbió Lo comió Lo dejó Sin pasión Ahora sos un representante Chamullero y delirante Con ideas no aportás No solo no ayudás Al laburante Sino que por dos billetes Lo querés Perjudicar Y qué fácil fue Que pierdas la coherencia Que traiciones a tu gente Con la antigua visión Qué fácil es que todos se den cuenta De tu vil hipocresía Y con aire De mato Qué fácil fue Que pierdas el camino Y que duermas A la noche tan vacío Y con dolor Qué fácil es que yo ya ni te crea Y hasta a veces me despenan Así pasaba Lara En esta primera edición De acústicos en la redacción Muchas gracias Gracias a Top Bad Por el espacio Gracias a la caja estudio Mi nombre es Bruno de Andrea Y esta fue la primera edición De unas cuantas que vendrán Gracias Gracias a la próxima Gracias.